Buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¡3.000 euros! ¡3.000 euros te llevo! ¿Cómo te llamas? Vale, estaba hablando contigo Ana Guerra, yo soy Pablo Motos y te acabas de llevar los 3.000 euros de Open Bank, te los acabas de llevar. ¡Ay, qué ilusión, por favor! No le das caso, son las hormigas. ¿De dónde eres? ¿Ahora dónde estás en España? ¿En qué lugar de España estás? Bueno, ¿te viene bien el dinero? Bueno, ¿quieres decirle algo a toda España que te está escuchando ahora mismo todo el mundo en España? Oye, no puedes que te van a tomar los datos y los 3.000 euros son tuyos. Felicidades a ti, a tu niña, a tu familia.